Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa, en el cual las autoridades de gobierno nos ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes, 19 de mayo, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad Pública y Gobernación, Michael Soto, y la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este martes, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes al ministro de Seguridad, Michael Soto, al ministro de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y a todos los que están siguiendo la transmisión. Al ser 19 de mayo, se registran 16 casos nuevos de COVID-19, lo cual suma un total de 882 casos confirmados desde que empezamos a registrar casos el pasado 6 de marzo. El rango de edad va desde los 0 hasta los 87 años. Se trata de 405 mujeres y 477 hombres, de los cuales 735 son costarricenses y 147 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones. Por edad tenemos 782 adultos, 45 personas mayores y 55 menores de edad. Tenemos 577 personas que ya registran un estatus de recuperación y se distribuyen en 59 cantones. Ellos tienen una edad que va desde el año hasta los 86 años. Ahí tenemos 281 mujeres y 296 hombres. Por edad son 519 adultos, 30 personas mayores y 28 menores de edad. A este momento se han descartado 13,806 personas. Seguimos con el registro de 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres que van en rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. Tenemos 18 personas que se encuentran en estado de hospitalización. 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 55 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado un total de 20,741 muestras. Con respecto al tema de manifestaciones públicas, recordemos que estamos en medio de una pandemia. Y en medio de una pandemia las reglas cambian. Y así como lo hemos indicado para el asunto de los grupos de ciclistas, lo mismo aplica para las manifestaciones. Y recordemos que el mismo artículo 147 y 378 de la Ley General de Salud faculta a aplicar multas en caso de que se estén violentando los principios de precaución en medio de epidemias, como lo es el caso del COVID-19. Así que en caso de que encontremos manifestaciones que no se cumpla la distancia entre personas de 1.8 metros, de que no se esté usando el equipo de protección personal y que se use de forma adecuada, ya lo hemos dicho muchas veces que el equipo de protección personal no es para andarlo como de adorno o para sentirnos que estamos protegidos cuando no se usa de forma adecuada, es como más bien peor de que si lo estuviéramos usando. Y también el hecho de no alzar la voz en medio de manifestaciones. Recordemos que estamos en un momento de que el grito hace que las gotas de saliva se expelen a una distancia mucho mayor y ponen en riesgo a las personas que están alrededor. Así que en el tema de manifestaciones, por favor, tenemos que plegarnos a un escenario complicado en medio de una pandemia. Así que eso aplica para todos y todas en todos los escenarios. También hoy quiero hacer énfasis en la relevancia sanitaria que tienen los controles que se han instruido en el tema de los contagios para prevenir, muy bien, para prevenir los contagios por COVID-19. Recordemos que, bueno, en Costa Rica ya en el tema de transportistas se han generado un total entre casos positivos y casos que se han contagiado de 38. Ustedes ven ahí esa curva, que esa curva lo que muestra es el promedio de casos semanal. Y ustedes ven que tuvimos una curva importante que se empezó a manifestar. Obviamente ya dijimos que esto empezó el 6 de marzo, a mediados de marzo, llegando a un poquito antes, tuvimos ahí un aumento importante. Y aplicamos las medidas, las personas empezaron todavía a entender más el asunto del distanciamiento físico y social presencial y logramos disminuir la curva. Pero vean ustedes lo que está pasando en las últimas semanas. Llegamos a un plató, a un punto muy bajo después de Semana Santa, pero la cantidad promedio de casos por semana está aumentando. Es lógico que no es que vamos a mantener un nivel, un valle como el que tuvimos por ahí del 16, 17 la semana, ¿verdad?, en abril. Pero sí nos preocupa que vean que va en incremento y ya lo hemos indicado varias veces. Recordemos que si no aplicamos las medidas que tenemos que aplicar en el momento epidemiológico que lo amerite y si la población no sigue, o más bien, si no hacemos caso, no seguimos apoyando todos el hecho del distanciamiento físico, lo de las burbujas sociales, que es manejarnos solamente en público con los grupos con que convivimos normalmente, el hecho de no ir o ir a lugares públicos y no lavarnos las manos antes de tocarnos la cara. Lo que hemos dicho, personas que están enfermas no se quedan en casa, que están con tos, que están con fiebre, salen y piensan que por andar con un cubrebocas ya es suficiente. No, no se vale. Y eso nos puede aumentar esa curva y eso nos puede hacer regresar y tener que volver a tomar medidas restrictivas, medidas de cierre, que estoy seguro que todos estamos deseando más bien tener más libertades, más oxígeno, siempre condicionadas a un mover social muy diferente, a un comportamiento social muy diferente. Así que, de esos casos que ustedes ven ahí, el aumento, ya tenemos un aporte importante en el asunto de los transportistas, como dijimos, 38 casos en total derivados, desde los mismos transportistas hasta los nexos que se han originado en los mismos. Tenemos, por favor, la que sigue. Esa es la curva total. Ustedes ven ahí lo que ya hemos indicado, el total, las barras verdes grandes son el total de casos acumulados, que ya, como indiqué anteriormente, llegamos a un total de 882 y tenemos una curva que es la línea roja, que esa es lo que nos dice, son los casos que están activos, o sea, le restamos los que ya se han recuperado y que ya sabemos que se han recuperado un porcentaje muchísimo más, ¿verdad? Grande, ya más del, anda por el 65, más del 65%, pero vean ustedes que esa curva, que la idea es que se venga hacia abajo, ya empieza como a estabilizarse, ya empieza a haber, más bien, nuevos casos en una cantidad mayor a la cantidad de casos que se van recuperando. Así que, esto es una alerta y por eso es que justificamos en gran parte que no podemos dejar ningún flanco del país descubierto desde el punto de vista de las medidas que tomamos. Recuerden que todas estas medidas las estamos tomando porque lo primero que hemos, la ruta que ha tomado Costa Rica es priorizar la salud y la vida de las personas en primera instancia y que sabemos, claro, que el impacto económico y social tiene una repercusión, claro que sí, lo sabemos, pero no queremos acá que se mueran cantidades de personas por día porque no tienen acceso a la unidad de cuidados intensivos cuando sí se requiere. Podemos volver a la presentación para presentar dos slides más, el que sigue. Eso es para explicar que el periodo de incubación por COVID-19, ¿qué significa la incubación? Eso es cuando el virus ingresó a través de los ojos, de la nariz o de la boca, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la persona tenga ya el cuadro manifiesto, los síntomas manifiestos y en el caso que manifieste los síntomas o bien que se haga positivo? Pueden pasar, ahí está la persona negativa, desde el momento que en ese momento ingresó el virus, pueden pasar dos días para que la persona sea positiva o pueden pasar hasta 14 días inclusive para que la persona se haga positiva en la prueba de la PCR y que si pasan esos 14 días y no ocurrió, pues ya es muy difícil, hay casos muy extremos, pero la mayoría se mueve en ese rango e incluso, más bien, la gran mayoría manifiesta los síntomas entre el quinto y el sexto día. Ahí está la mayoría de la gente cuando ya entró en contacto con el virus para que manifieste los síntomas, generalmente pasan cinco o seis días y por eso es que justamente no se trata de que un asunto que vimos hoy se manifiesta necesariamente el día siguiente o el día que sigue después, sino que vamos a verlo como una semana o un poco más posterior en el aumento de los casos. Vamos a la que sigue. y esto es para indicarles que, por ejemplo, yo puedo agarrar tres personas en el caso de los transportistas y les tomé a los tres el mismo día una muestra. Resulta que al día dos, por ejemplo, ya yo tengo un resultado positivo, pero resulta que yo no voy a estarles muestreando el día dos, el día tres, el día cuatro, porque ellos ya tienen un trayecto, un comportamiento que justamente en el diario que hacer de ellos no es que los estamos muestreando todos los días, además de que no se podría hacer sostenible esa cantidad de muestreos y por la misma labor que ellos realizan no hay una forma logística de hacerlo. Pero lo que les indico y con este slide es que puede ser que esa persona o las dos personas restantes que salieron negativas al día dos, yo les vuelvo a tomar la muestra el día dos y resulta que tengo el resultado el día tres y ya salió una más positiva y puedo tener ese mismo día agarro al que me salió negativo y lo vuelvo a muestrear y el día cuatro que tengo el resultado me sale positivo y eso incluso puede ocurrir, eso es una demostración o una representación de lo que puede ocurrir pero en realidad esto puede incluso ser con diferencia de horas, o sea una persona que sale negativo en una prueba PCR que no ha tenido la enfermedad antes no es ningún sello de garantía de que no vaya a tener en cuestión de horas verán las siguientes doce horas en los siguientes dos días en los siguientes tres días una positividad por lo mismo que explicaba anteriormente porque el periodo de incubación se puede extender hasta catorce días y que el promedio es de cinco días así que tomando en consideración todos estos hechos tanto clínicos como epidemiológicos es que tenemos que ser muy agudos y muy estrictos y muy responsables con el manejo de todas las medidas que hemos venido aplicando porque esos periodos de incubación porque esa posibilidad de que una persona en un momento dado salga negativa pero al día siguiente o al día después o al que seguía puede estar positiva en realidad eso nos pone un panorama que tenemos que resguardar en todos los posibles flancos y por eso es que hemos actuado de forma tan vehemente en el tema de transportistas porque justamente lo que buscamos es proteger al máximo la salud y la vida de toda la población muchas gracias muchas gracias al ministro de salud del doctor Daniel Salas por el reporte ofrecido a continuación escucharemos al ministro de seguridad pública y gobernación Michael Soto quien nos conversará sobre las acciones en la zona fronteriza buenas tardes don Michael bueno muy buenas tardes compañeros ministros un gusto saludarlos a todas las personas que nos ven y nos siguen quiero informarles lo siguiente respecto al tema de transporte transportistas con las circunstancias que han estado ocurriendo vale la pena aclarar lo siguiente las fronteras de Costa Rica ambas fronteras norte y sur no están cerradas están abiertas de parte del gobierno costarricense circunstancias de los países vecinos es lo que está haciendo que no fluya la situación pero repito y reitero las fronteras para el tema de transporte de mercancías están abiertas y además hemos preparado y garantizado un trabajo muy extenso que tiene que ver con todo el sector gubernamental interinstitucional para tener estrategias para garantizar esa movilidad de esos transportes de estos recursos de estas materias primas de estos productos y lo hemos enfocado desde dos puntos de vista el primero es lo que hemos denominado el convoy sanitario que son materias primas o productos que ingresan por la frontera norte básicamente y cuyo destino final no es Costa Rica es pasar al sector sur en este caso Panamá y lo que hacemos es un convoy una burbuja sanitaria donde custodiados por policía donde hay paradas estratégicas donde se toman todas las garantías para evitar el contagio visto los reportes que ya dijo el señor ministro en este grupo de personas hacemos una garantía de que ese convoy salga del norte y llegue al sur tomando todas las previsiones para evitar el contagio para la ciudadanía costarricense esa es la primera estrategia que ya la hemos ejecutado tres veces exitosamente siempre ocurre en circunstancias siempre hay cosas que corregir pero hemos ido trabajando en eso y lo hemos hecho hasta el momento bien y la otra para la cual ya estamos preparados que es lo el denominado enganche y desenganche que es que a la zona primaria de nuestro país en este caso cualquiera de las dos zona norte o sur se ingrese se desenganche la mercadería regresa el camión al país de origen y la mercadería es enganchada aquí por un transportista nacional las circunstancias de las zonas fronterizas son complicadas por un tema de espacio y demás pero bueno estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para que esto funcione con todas las dificultades que hay entonces queremos informarle a la ciudadanía que estamos listos para ello estamos preparados y que también pues hay algún tipo de negociaciones y conversaciones que se han hecho al respecto pues para buscar alguna otra estrategia que nos garantice que el tema sanitario puede ser óptimamente protegido muchísimas gracias muchas gracias al ministro de seguridad pública y gobernación don Michael Soto a continuación escucharemos a la ministra de comercio exterior Diela Jiménez quien nos detallará sobre el trabajo en fronteras y las conversaciones con la región buenas tardes doña Adela gracias gracias buenas tardes ministro Salas ministro Soto muy buenas tardes a quienes nos siguen en seguimiento a las medidas que fueron anunciadas el sábado y que entraron en vigor a primera hora del día de ayer los ministros el consejo de ministros de centroamérica los ministros de comercio nos reunimos fuimos convocados ayer durante gran parte del día cuatro horas aproximadamente duró esa sesión donde también estuvieron presentes algunas autoridades de salud de migración y de aduanas no solo de Costa Rica sino de otros países en esa oportunidad tuvimos la posibilidad de explicar como parecido a como lo ha hecho hoy el ministro Salas de nuestra situación particular nuestra situación sanitaria y las preocupaciones que tenemos en la parte sanitaria también explicamos que nunca fue ni es la orden ni la instrucción de cerrar las fronteras por el contrario nosotros dispusimos como bien lo explicó el ministro Michael Soto de oportunidades o posibilidades para operativizar una entrada de carga y de mercancías y de esa manera no frenar el comercio tuvimos discusiones respecto de esas posibilidades la región pues manifestó su rechazo que esa medida fuese la mejor y nosotros siempre manteniendo un diálogo abierto explicábamos que el cierre de fronteras en realidad no se debió a una orden de Costa Rica y que estábamos en todo caso abiertos al diálogo incluso proponiendo un grupo de trabajo que se pudiese conformar para ver cómo operativizamos todas estas medidas no solo en Costa Rica sino cualquier otra medida que se tomara en la región seguimos con ese diálogo hubo un acuerdo para conformar un grupo regional que hiciera o que construyera de aquí al lunes entrante una especie de protocolo sanitario para la región siempre que se base por supuesto en evidencia científica y ese grupo se estaría conformando el día de hoy además de eso en horas de la tarde nos reunimos los funcionarios públicos de las distintas entidades competentes para ver el tema de los transportistas y el transporte de mercadería y mercancías en la región junto con el ministro Daniel Salas para escuchar a los empresarios de nuestro país hubo un diálogo muy constructivo que terminó y resultó en que hoy se esté conformando un grupo para buscar tal vez alguna otra solución que permita garantizar en la medida de lo posible el que no se generen estos focos de contagio que puedan revertir nuestra situación y convertirse en algún tipo de contagio comunitario y a la vez que garantizaran un mayor flujo comercial mayores facilidades para las empresas transportistas para los empresarios ese grupo de trabajo está trabajando en estos momentos también lo importante es decirlo nosotros como autoridades de comercio con los países vecinos y con los países de la región mantenemos un diálogo abierto para encontrar maneras de destapar esta congestión que hay en estos momentos en las fronteras muchas gracias muchas gracias a la ministra de comercio exterior y a la jiménez por su mensaje comenzamos con el periodo de consulta de los colegas que están de manera presencial en esta conferencia de prensa el primer colega en consultar es pablo campos de telediario de multimedios por favor pablo acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta muy buenas tardes para los tres mi primera pregunta es para el señor salas se habla de comunidades vigiladas por parte del ministerio de salud entre ellas la carpio cuáles son las características que tienen esas comunidades y si se puede saber en qué zonas están en qué zonas del país y si sería prudento saber cuáles son esas comunidades para que las familias también las personas estén atentas usted hablaba ahorita también de las multas esas multas también aplicarían también para esas familias que están realizando fiestas en sus casas o sea están ir respetando las medidas relacionadas a las fronteras las pruebas rápidas hoy me comentaba uno de los transportistas aquí en San José que las pruebas las están realizando y pueden tardar hasta tres días o sea se las tienen que traer hasta San José para buscar un resultado qué posibilidad hay de plantar un laboratorio en las fronteras ya que sabemos que esto va a durar por mucho tiempo y para la señora Díala cuánto dinero se pierde al día en nuestro país si se mantienen cerradas las fronteras como hasta ahorita antes también me comentaba uno de esos traileros que por ejemplo ellos tienen una inversión de 300 dólares al día para poder mantener esos furgones ahí varados muchas gracias escuchamos primero al ministro de salud el doctor Daniel Salas y seguidamente la ministra de comercio tal vez para empezar con la última pregunta las el muestreo en fronteras para poder hacer un laboratorio de muestreo en fronteras se requeriría en realidad de pruebas que son más de una tecnología que se llama PCR cerrada y que porque esa es justamente entre más complejidad tenga una PCR para realizarla se requiere personal y ella de equipo y instalaciones mucho más sofisticadas que duraría mucho más tiempo y incluso el traslado manejarlo a otro lugar no es tan fácil porque no es que están las personas digamos indicadas que entrenadas para hacer ese tipo de PCR disponibles para estar haciendo esa movilización tan rápidamente o incluso ellas están atendiendo PCR para muchas otras cosas en los laboratorios de los hospitales de mayor complejidad entonces en realidad esas que son tipo cerradas que por ejemplo hay una que se llama GeneXpert otra que se llama la COAS se requiere no la COAS es la que estamos en San Juan pero hay una que se llama GeneXpert que la disponibilidad en mercado no es la que esperábamos en realidad esas que incluso la capacidad de procesamiento de muestras es más limitada se pueden procesar cuatro a lo sumo dos o cuatro muestras cada dos horas y no hay disponibilidad de reactivos o sea muchos de los reactivos de los grandes mercados grandes países han estado acaparando y a pesar de que hemos puesto las órdenes de compra para tener esos reactivos nos han estado diciendo no, no hay disponibilidad o nos dicen una fecha y después nos dicen no dentro de 15 días en realidad las pruebas que han estado más disponibles o más sí, más disponibles en el mercado son las que se llaman abiertas que requiere de un personal y de un tipo de entrenamiento de instalaciones diferente que lo tenemos principalmente en el gran área metropolitana entonces ha sido una de las principales dificultades para poder tener mucha más facilidad en el asunto de las muestras con respecto a las multas recordemos que las las casas de habitación son lugares privados y ahí pues en realidad no podemos ingresar lo que es muy diferente a los espacios de orden público como son las calles las aceras los espacios de circulación compartida con las personas pero ya para aplicar una multa dentro de una casa a eso no estamos facultados por eso es que hemos indicado mucho a la conciencia a la responsabilidad de que nos mantengamos en una actitud acorde y a la altura de lo que amerita la pandemia de COVID-19 y con respecto a las características de las comunidades son comunidades que principalmente tienen una alta densidad poblacional que tienen algún tipo de zona de riesgo de transmisión ampliada y que también tienen un asunto fronterizo de migración de paso de personas desde puntos fronterizos de forma importante nosotros ya esas las habíamos dado a conocer en la presentación que hicimos hace 15 días el lunes donde presentamos todos los mapas de las no solamente de la vigilancia de zonas ampliadas como también de la vigilancia de sitios centinela que recordemos que son 14 más 4 en todo el país que están enviando un total de 210 muestras por semana y las zonas de riesgo que están mandando son 33 envían un aproximado de 30 muestras por semana para un total de 990 muestras y que ahí tenemos por ejemplo ubicados en Filadelfia en Upala en Los Chiles en Santa Rosa en Sarapiquí en Tortuguero en Barrio del Colorado en Batán en Cariari en Yorquí en Daitona Sixabola San Vito Canoas Alajuelita son diferentes lugares que están justamente en esas zonas que han estado siendo seleccionadas por su perfil de alta densidad poblacional de riesgo de eventualmente que se produzca brotes con mayor facilidad o que tengan un paso de personas en zonas fronterizas Don Daniel para ahondar un poco lo de los transportistas y mientras ellos están esperando el resultado hoy comentaban algunos en una información en noticias telediario que no estaban en condiciones salubres las condiciones no eran salubres mientras ellos esperaban un resultado no se podrían desatar brotes mientras por ejemplo en la frontera con Nicaragua cerca de mil furgones están esperando todos esos conductores tienen contactos algunos que están positivos pueden desatar más contagios mientras esperan un resultado de tres, cuatro días si recordemos que la posibilidad de contagio pues obviamente se ve minimizada en la medida que mantengamos el distanciamiento yo sé que en algunos casos se ha transgredido el asunto del no distanciamiento pero en realidad hayan estado tratando las personas que están atendiendo los puestos inter fronterizos de dar las indicaciones lo más certeras posibles para evitar ese tipo de contagios obviamente pues como le digo siempre habrán algunas otras personas como las tenemos aquí internamente que no hacen caso y esas multas que don Michael Soto nos dice cada rato es por gente justamente que no hace caso pero ahí se ha estado tratando de hacer la logística mayor posible para evitar ese tipo de exposición a el virus y recordemos que muchas de esas personas ya vienen incluso con el virus así que ya no es como que se van a contagiar entre sí sino que ya incluso vienen incubando el virus o ya están incluso con el virus aunque sean asintomáticos recordemos que las personas con síntomas no se están aceptando en el país desde hace 15 días o un poco más en el término de los transportistas muchas gracias al doctor Salas procedemos con la respuesta de la ministra de comercio exterior Sí, buenas tardes las pérdidas económicas específicas tanto de las empresas como del país en las balanzas comerciales todavía es muy prematuro para saberlo es probable que las cámaras nos puedan dar esos insumos durante el transcurso de las semanas si es que esto se prolonga e incluso en retrospectiva yo sí quiero nada más establecer que para nosotros es muy importante el flujo a Centroamérica y que tenemos todo el ánimo de resolverlo tanto regionalmente como bilateral con Panamá y con Nicaragua nosotros exportamos bienes importantes como materiales de construcción a Nicaragua o medicinas a Panamá y también importamos bienes como alimentos de Nicaragua y textiles de Panamá entonces conviene a todos que se desaten estos nudos propusimos una solución invertimos muchísimo trabajo de varios días por varias autoridades de Centroamérica perdón de Costa Rica para prepararnos para esta solución que estamos ofreciendo estamos observando que tal vez un plan B sea mejor porque necesitamos efectivamente controlar la parte sanitaria para no deshacer todo el esfuerzo que venimos haciendo pero también necesitamos que se empiece a abrir el movimiento en las fronteras por parte de nuestros vecinos países para intentar probar en modo de piloto estas opciones que hemos ofrecido muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior también al colega Pablo Campos a continuación escucharemos las consultas que realiza el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com por favor don Edgar indicarnos a que jerarca va dirigida su consulta señora ministra buenas tardes señores ministros buenas tardes el régimen de Nicaragua responsabilizó anoche Costa Rica del bloqueo comercial regional está taponeado el país por transportistas en Panamá está el bloqueo de Nicaragua hay una muy fuerte presión de las cámaras UCAEP aquí en San José y la Federación de Cámaras de Exportación de Centroamérica para que el país rompa con esta restricción que ha mantenido con tanto éxito hasta este momento en medio de esta presión tan fuerte empresarial regional y particularmente con la represalia asumida por el régimen de Daniel Hortuega cuál es la actitud con la que ustedes van a una posible negociación de soluciones en las próximas horas para lo que está viviendo el país y puede enfrentar próximamente escuchamos a la ministra de comercio exterior doña Díaz Jiménez gracias yo creo que hay dos cosas importantes a tener en cuenta lo primero que esta pandemia es inédita nunca en la historia por lo menos de la unión aduanera de nuestro país en estas décadas se ha visto algo similar por esa razón nuestras medidas han sido extraordinarias no son medidas usuales no son medidas que hubiésemos deseado pero son medidas a las alturas de las circunstancias por lo menos así fue analizado durante los últimos días por las autoridades en segundo lugar el diálogo siempre se mantiene abierto en la región estamos acostumbrados los ministros de comercio a dialogar nosotros tenemos un diálogo abierto tanto con el ministro de Nicaragua como con el ministro de Panamá y en general con toda la región lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de interés común y trabajar sobre ellos el interés común hoy es asegurar que siga fluyendo el comercio y eso es un interés no solo de los países sino también de las empresas y de las federaciones regionales de empresas y eso es lo que hemos hecho dialogar y dialogar ayer estuvimos como comentaba con nuestro sector empresarial hoy se están reuniendo en este grupo de trabajo y seguiremos dialogando hasta encontrar un punto de encuentro común que permita desbloquear esta situación muchas gracias a la ministra de comercio exterior muchas gracias a el colega don Edgar Fonseca continuamos con las consultas que nos hacen llegar los colegas de los medios de comunicación regionales la siguiente consulta es para el ministro de salud de Esperanza TV ¿cuál va a ser el proceso para volver a solicitar permisos de salud? ¿hay algún plan para la activación de estos servicios para poner en regla establecimientos o iglesias que se les venció o estaban tramitando un permiso de salud nuevo? no sé si capto bien la pregunta pero en realidad el proceso para digamos las entidades o personas jurídicas que ya se les venció el permiso sanitario de funcionamiento está prorrogado hasta el 30 de septiembre de forma automática siempre y cuando ocurrió después de que se dio la declaratoria obviamente pues de ahí en para atrás pues si hay que ver de las circunstancias que están rodeando el incumplimiento de la renovación del permiso sanitario de funcionamiento obviamente si hay una orden sanitaria habría que ver también las características propias de la orden sanitaria si son características de alto riesgo en donde pues ya no se puede obviamente renovar el permiso también para el doctor Salas Cañas Informa TV Consulta Don Daniel el colega comenta que él es un caso sospechoso a la espera de resultados de COVID lo que le preocupa es que el aislamiento solo se lo han puesto a sus familiares más cercanos a los que conviven con él le preocupa porque estas personas trabajan y salen todos los días por ende le preocupa contagiar a más personas en caso de que fuera un caso positivo o sea recordemos la dinámica que se sigue con todos los casos es una persona que está sospechosa perdón Don Daniel nos detalla el colega que el aislamiento ha sido solo para él más no para la familia ok habría que tal vez contactarlo para ver el caso específico recordemos que cuando tenemos un caso sospechoso se hace inmediatamente la orden sanitaria para lo que es el aislamiento porque es una persona que ya generalmente tiene síntomas en caso de que salga positivo se extiende inmediatamente para todo el núcleo familiar y eso es rápido recordemos que los procesamientos de las muestras están haciendo para el caso de los reportes positivos no más de 24 horas para poder tomar las medidas necesarias y que no haya mayor exposición muchas gracias a los colegas que realizaron sus consultas de manera remota también a los colegas que realizaron sus consultas de manera presencial le agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta tarde el ministro de salud del doctor Daniel Salas el ministro de seguridad pública y gobernación Michael Soto y la ministra de comercio exterior Yala Jiménez de esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa les esperamos mañana al ser las 12 y 45 con una nueva actualización buenas tardes